hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal este el día de hoy no sé por qué estoy grabando esto lo vi en internet o sea me sonó algo como muy divertido vamos a hacer otro challenge vamos a hacer un full face using liquid lipsticks en esta ocasión voy a usar marca diamond beauty patrocinador oficial pues vamos a ver cómo sale quiero llorar o algo así lo que más me preocupa es que esos labiales son indelebles entonces no sé si terminando este challenge me voy a poder desmaquillar y vaya a quedar normal o no quiero darle obviamente os voy a hacer lo mejor que puedan mis habilidades entonces pues pareja la cosa vamos a empezar con primer para mi base yo voy a tomar este labial de diamond beauty que se llama suspense la verdad que la cámara hace un super paro ahora para mis puntos de luz voy a utilizar este examen creo que es que es un poquito más claro pero que realmente está rosa lo único que le ruego dios es que esto se puede quitar rápido ahora para mis puntos de sombra solo tengo este café que se llama striptease no es cierto si es este entonces este va a ser para cejas contour y probablemente pestañas no sé no sé no no entiendo no entiendo no entiendo no entiendo parezco una bolita eso es lo que parezco jajaja Gotta no entiendo aparte width ¿Por qué soy así? Parece que tengo que madurar este Pinterest quinto brand. ¿Qué hago quiero hacer? Como iluminador para este hermoso look voy a utilizar, se llama Metallic Beige, es un brillosito muy bonito. ¿Cómo me veo? Me siento la persona más perdedora y mediocre del mundo. Si pierdo todos mis seguidores, los amo. Esto no me quedó tan mal. En verdad tenía una ligera esperanza que dije, me va a salir chido. ¿Qué hago? Kill me. Kill me, por favor. Aparte es una sensación bien extraña y traigo toda la cara así como pegajosa pero como que dura y me está dando mucha comenzón. Ya me voy a quitar. Me voy a maquillar las pestañas con un guindo que se llama Purple Vamp. Ya me voy a quitar. Está dando una roña. No, no, si lo meto. Ni el pedo de voy a haber hecho esto. Metí el cepillito al labio, al botecito del labio. Es lo peor que se me ocurra haber hecho. Porque vi un video de Manny M.O.A. y un video de Jeffree Star y dije que sé súper divertido. Lo voy a hacer. Oh, está todo pegustioso todo. Ok, para terminar de arruinar esta brocha voy a hacer un delineado en morado del color que se llama Disturbia. Delineado con lipstick, ya lo había hecho, entonces esto no es lo que siento raro. Lo que siento raro son las pestañas y toda mi cara. Bueno, y para terminar los labios, para los labios voy a usar este labial que se llama Metallic Brown. Metallic Brown. Y así es como logramos este hermoso look con puros liquid lipsticks. Es el peor challenge. Tengo una comisión increíble en la nariz. Aquí siento súper duro. La frente también. No. No. Parece que tengo que maduras en tercer grado. No es nada divertido, en verdad. No es nada divertido. Es el peor challenge que he hecho. O sea, lo vi y fue que va a estar súper divertido. Vamos a hacerlo. X Playlist Lipsticks. Si quieren saber por qué estoy tan de mal humor, por favor, los invito a que lo hagan. Y mándenme fotos o postéenme algo ahí de que ya lo hice. Esto es un full face. Use un liquid lipsticks. Manny MUA, Jeffree Star, no los creo. Quedaron perfectos a su rostro, no los creo. Y estaban de que jaja, sí, sí. Espero que este video les haya gustado. Y si sí, por favor, regálenme una manita arriba. No olviden suscribirse a mi canal antes de irse y seguirme en mis redes sociales como Liz Guajardo MUA, Liz Guajardo MUA, en Facebook, Instagram, Pinterest y obviamente aquí en YouTube. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.